Estamos acá como en un oasis y ya estoy acompañada con Ariel Encina. Hola Ariel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien, acá charlando, escuchando música, viendo los preparativos para cierre del año. ¿Cómo vienen ustedes? Bien, bien, vamos a tener un cierre del año que va a ser este domingo. Va a ser en Arasá, en Arasá va a ser nuestro cierre. Y bueno, vamos a estar llandolas. Va a ser una cena, sí, es solo una cena. Ya no se puede hacer algo más grande, obviamente, respetando los cuidados correspondientes. Y vamos a estar este domingo en Arasá. Qué linda. Es solo para los alumnos, va a estar bueno. Está bien, perfecto. Pero está bueno compartir con aquellos, con los que, no sé, durante el año de alguna u otra forma estuvieron presentes. Si está bueno siempre conectarse. Sí, además que nos destacamos por tener una buena relación, entre todos los grupos. Son muy queridos los dos. Nos reclaman mucho. Nos reclaman, hey, la cena y la cena. ¿Este año no va a haber cena o qué? Este año todos necesitamos así la reunión de alguna u otra manera con los protocolos permitidos, con las cantidades, ¿no es cierto? Pero es como que todos estamos necesitando el reencuentro con la gente querida, ¿no? Con los amigos, con los profesores, con los compañeros de trabajo. Así que está buenísimo. Sí, sí. Está bueno. Y ahora, ¿sabes qué parte está el aire libre? O sea, que también tienes opción, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Tenés una parte al aire libre y otra parte salón. Y otra parte cerrada. Es cerrada. Sí, así va a ser. Seguramente, como está el clima, seguramente va a ser en la terraza. Ah, perfecto. Para disfrutar esas noches. Ahí, a orillas del río Paraná. La verdad que es un lugar privilegiado. Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, y contanos en cuanto al gimnasio, ¿qué tenés? ¿Venís con algo nuevo? Sí. ¿Una técnica sería nueva? Así es, sí. Es un método de entrenamiento que ya lo tenemos hace, desde que comenzamos tenemos el método de entrenamiento. En alguna oportunidad vamos a traer a la profe y nos va a mostrar. Ahí está la profe Flor mostrando este entrenamiento. El entrenamiento, como se ve ahí, dice HIIT. Es H-I-T-T, que significa en inglés High Intensive Interval Training, que es como un método intensivo de entrenamiento por intervalos. Es, para que se entienda, es parecido al entrenamiento funcional. Sí. Se trabaja también con Tabata. Tabata es un método que ya lo explicamos algunas veces, que nos da, puede variar dependiendo de la intensidad que se le dé y del grupo de alumnos que se tenga. Es un entrenamiento que da, digamos, unos segundos, que pueden ser 20 segundos de entrenamiento y 10 segundos de descanso. Claro. Por ejemplo. Bueno, partiendo de ahí decimos que eso es un entrenamiento funcional. Sí. Pero la diferencia que tiene el HIIT es que en esos 10 segundos de descanso es un descanso activo. Por ejemplo. ¿Eso sería descanso o no? Esa sería la parte del descanso. Lo que estamos viendo en pantalla. Ahí tenemos una parte activa. Activa. En la que nos movemos. Y después va a pasar a una parte más pasiva. Ahí cambió justo el ejercicio. Pero bueno. Sí. Eso es, digamos que eso puede ser la parte activa, ¿no? Sí. Y la parte pasiva va a ser solamente mantenerse en una posición estática en esa posición. Claro. Así trabajamos la fuerza isométrica. Eso es un ejemplo. También puede ser hacer abdominales y mantener. Hacer abdominales y mantener. Y todo va a ser por segundos, por una cantidad de... Generalmente se utiliza el doble de esfuerzo de la parte activa y la parte pasiva a la mitad. Por ejemplo, puede ser 20 segundos de entrenamiento, 10 segundos de pausa. Puede ser 30 segundos de entrenamiento, 15 segundos de pausa. Eso tampoco es así una regla. Claro. Se puede variar porque va a depender del grupo que tengamos. Ah, entiendo. Pero así como regla general es así. Y por ejemplo, ¿esta técnica, este método es bueno como para quemar, quemar mucho? Sí, exactamente. Es un ejercicio muy aeróbico. Si bien también se alterna con ejercicios anaeróbicos que son en posición isométrica, estáticos, es mayormente aeróbico. Y sí se utiliza mucho para reducir, para oxidar grasa. Sí, se logra más rápido. Ariel, ¿cuáles serían como unos tips, unos consejos para justamente que se vienen las fiestas y que desde el lunes ya vamos a arrancar con algún festejo? Que por lo menos van comiendo algún pan dulce. Sí, como que es el mes de fin de año. Pero viene una semana complicada, ¿viste? Ya empiezan. Bien, hay que regular, hay que cuidarse, hay que intentar contener un poquito la ansiedad. La especialista en esto es Gaby. Sí, sí. Ella ya nos dio unos tips. Estuvo dando sus tips, pero nos sumamos a ella y decimos que hay que intentar no pasarse, no pasarse porque no es el fin del mundo, es solo el fin del año. Por ejemplo, bueno, ella nos decía, no, controlar las porciones, no, 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 desbordarse desde ese punto, ¿no? Viste que, por ejemplo, viene la cena de Navidad y quiere repetir el Vittelton, quiere repetir el esto, lo otro. Entonces, tal vez como que, bueno, hacer como una selección. Y, bueno, lo que dijo Gaby, que la vi, es medir las porciones. Sí podemos comer un poquito de todo, pero un poquito. No pasarse porque ahí vamos a estar haciendo un desastre en nuestro organismo. ¿Y en lo físico hay algo que uno pueda hacer, por ejemplo, si tuve una cena la noche anterior, el otro día me voy al gimnasio, y qué puedo hacer como para amortiguar eso? ¿O eso no es saludable? Tampoco empezar de golpe. Claro. No, siempre hablamos de la progresión, intentamos que todo sea progresivo. Entonces, uno dice, voy a empezar después de año nuevo. Muchísimos dicen eso. No hace falta, se puede empezar hoy, empezar a caminar, empezar con algo muy tranquilo. Y ya ir preparando el cuerpo. Si uno dice, bueno, voy a arrancar en enero porque ahora es como muy fin de año, estoy con muchas cosas y hay muchos preparativos. Aunque sea que empiece a caminar. Aunque sea porque todo eso va a favorecer a cuando empiece a entrenar. Exacto. Ya como con alguna actividad física, si estás con, qué sé yo, con mucha demanda de comida, por lo menos, bueno, salí a caminar un ratito a la mañana temprano, o a la tardecita, como para no estar tan pesado también, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso te infla, digamos, que te sentís claro, hinchado, pesado, como que muy repleto siempre. Sí, hay que estar tranquilo sobre todo, hay que intentar cuidarse, estar con las porciones justas, como dijo Gaby el otro día, hay que no pasarse. Se puede comer un poquito de todo, sí, estamos como con más ganas y más pasa todavía en la cena navidad que parece que ya no entra más y ahí viene la ensalada, la fruta, el helado, algo más. Siempre hay espacio para algo más. Y te esperás un ratito, baja y claro, como decimos, ya llega una cosa, otra cosa. Sí, pero uno ya tiene que estar preparado en eso y decir, bueno, voy a hacer un poquito de esto, un poquito, pero no pasarse con las porciones. Hasta acá, hasta acá. Bueno, me encanta esta nueva, esta cosa que siempre van incorporando nuevas herramientas, nuevos métodos, porque también eso da la variedad para que la gente no se canse, ¿no? O si uno dice, bueno, no, a mí Gap no me gusta tanto, o Bailes Latino no me gusta, pero siempre tenés la oportunidad de otra metodología para ir al gimnasio. O sea, opciones hay. Sí, sí, exacto. Ahora también incorporamos un nuevo baile que es Hip Hop, que seguramente estaremos hablando la semana que viene. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso implica también que vengan profesores nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Somos más de 20, más de 20. Es un staff muy grande. Bueno, vamos a recordarle a la gente dónde los encuentra, dónde pueden obtener información de horarios. Bien, nuestra dirección es San Martín 1529, entre Santa Fe y San Lorenzo, enfrente al gimnasio que ya conocemos todos, que es Encinas Gym, está este gimnasio que se llama Encinas Fit. Y nuestro Instagram, generalmente nos comunicamos por ahí, es Encinas Fit, o sea, arroba Encinas Fit. Perfecto. Y aparte también que tienen el sector donde, store, digamos, donde podemos ir a comprar. Sí, ahí tenemos nuestra tienda. La tienda, claro. Nuestra tienda. Ahora tenemos, pueden entrar, tenemos unas promos, promos de Navidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? De suplementos. Ah, está bueno. De creatina, de quemador de grasas. Hay varios combos ahí. Y también de elementos de gimnasia, como bandas elásticas, colchonetas, sogas. Hay varios combos ahí. Tienen que entrar en arroba Encinas Fit. Sí. O nuestra, donde más publicamos todo lo que sea de elementos y de suplementos, es arroba Encinas Sport. Así todos juntos. Es como ya la tienda. Esa es nuestra tienda. La tienda deportiva de Encinas. Está bueno eso también para ver alguna opción, por decir, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, o a vos mismo te gusta. Claro, de regalo de Navidad. Claro, está bueno. Está bueno. Algún accesorio, si te gusta todo lo que es el cuidado corporal, el fitness, el gym. Son buenas opciones. Sí, sí. Aparte, opciones únicas. Cualquiera que vaya al gimnasio, le encanta que nos regalen eso. Pero tal cual. Sí, sí, tal cual. Así que buenas opciones. Y a veces también nos pasa, viste, que no sabemos qué regalar en decir, no, bueno, por ejemplo, yo que tengo un hijo, ¿no? Decir, bueno, no, camisa, ropa, ya no. O sea, qué otra cosa puede ser que le venga bien y que no sea tan repetitivo de esos regalos tradicionales. Así que son buenas opciones. Bueno, lo esperamos al que quiera ver nuestra tienda en arrobaencinasesport. Tenemos ahí muchísimos elementos. Buenísimo. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos la próxima semana, entonces. Buenísimo. Nos vamos a un corte y ya, ya.